para el signo de leo leo manejas todo el control en el trabajo sabías que muchas cosas que vas a empezar a manifestar esto dice todo se encamina hay mucho poder en lo que haces lo único que tienes que hacer es no forzar algo o alguien porque en el trabajo a veces uno quiere hacer las cosas pero impone y como buen signo de fuego vas a imponer pero esto también podría salir de mal así que yo lo único que te recomiendo es que en este caso solamente trates de mantener las cosas correctamente todo sale a la perfección y se encamina bien con soluciones pero en el amor que pasa leo la pereza ya te acompaña ya te aburriste hay muchas cosas que quieres hacer pero seguramente dices paso a paso lentamente no me voy a apresurar y bueno lo que tienes que hacer es tomar las cosas ya lo sabes siempre de una manera positiva no te dejes llevar esta semana por el lado negativo la flojera porque si estás en compañía de alguien te pueden dejar y si no tienes pareja muévete que de todas maneras tienes que encontrar a alguien y si no te vas a quedar solo o sola